La calle Panamá ha sido el lugar que se dispuso para que cuatro asociaciones de vendedoras expongan sus productos a la venta, como objetos navideños y juguetes. Pertenezco a la asociación Tom Mico y estamos aquí en el parque Ayora, en los puestos para la feria navideña. Y necesitamos que nos venga la gente a hacernos el gasto, tenemos todo lo que es navideño, juguetes y otras cositas más. Somos 16 personas, somos 16 compañeros. Estamos aquí dentro del parque Ayora, del caballito, estamos ahí en las carpas blancas. Algunas cositas elaboradas con nuestras manos, las otras cosas, luces, bombillos, eso ya comprado. Con económicos no hemos subido nada, se mantiene el mismo precio del otro año. En este caso son cuatro asociaciones que año tras año vienen realizando esta actividad en el tiempo navideño, donde ofrecen todos los productos acordes a la fecha, como es luces, detalles, inclusive el tema de juguetería. En el sitio de lo que es la calle Panamá, entre Coral y Manaví, donde va a funcionar exclusivamente la feria navideña, donde están haciendo ya la instalación de las respectivas carpas y la asignación de los espacios. Dar a conocer también de que la asociación 23 de noviembre, la más numerosa, inició sus actividades desde el día domingo 20 de noviembre, la misma que funcionará esta feria hasta el 31 de diciembre. Aproximadamente 130 personas que van a hacer la actividad económica de detalles y a fines navideños. En cuanto a tema de venta ambulante, pues también tenemos algunos sitios donde los comerciantes, pues año tras año también vienen haciendo su actividad, ofreciendo lo que es golosinas, jugos, helados, y todo lo que ellos tienen como sus productos de comercio. Las vendedoras hacen la cordial invitación para que la ciudadanía se acerque a este lugar y así de esta manera reactivar la economía en época navideña. Con imágenes de Stalin Martínez, reportó para El Informativo Andrea Cabrera.